¿Qué tal amigos de Locos por el Claudio? Estamos aquí en el taller en donde nos trajeron este vehículo para poder hacer una corrección en el cual ya detectamos que de inicio tiene malas polaridades también hay que checar las fases también hay que ajustar la potencia de amplificador sin la distorsión y pues bueno ya tenemos aquí todos los aparatos listos para poder hacer este trabajo dejarlo como ahora si que debe de quedar bien y sobre todo pues bueno que se desempeñe como el cliente lo necesita ya que al escucharlo pues si necesitamos todas esas fallas y pues bueno vamos a hacer el trabajo y al final pues bueno vamos a dejar un pequeño video para que ustedes escuchen el audio de este equipo ya con las correcciones que vamos a realizar y pues bueno espero que sea de su agrado ok seguimos con parte del proceso se los queremos mostrar en donde ya tenemos lo que son las polaridades ya checamos bien la posición de cada una y ahora estamos ajustando con osciloscopio con carga para dejarlo sin distorsión y así sacar el máximo provecho del sistema listo entonces ya tenemos aquí el ajuste sin distorsión con carga que es lo más recomendable siempre hacerlo ya que si lo hacen sin carga pues bueno va a haber un margen de error o en donde no vamos a saber si estamos llegando 100% al punto y pues bueno con esto pues ya estamos ajustando el equipo para que en esa etapa no tengamos ningún problema ok pues bueno ya terminamos de hacer el ajuste correspondiente y ya conseguimos lo que estábamos buscando poder tener un sonido estéreo las fases las polaridades ya están correctamente y bueno gracias al equipo que tenemos nosotros en el cual pues bueno nos ayuda tanto en nuestro osciloscopio señal eléctrica ver los parámetros y muchas cosas más pues bueno podemos realizar excelentemente el trabajo y los resultados pues bueno ahorita vamos a hacer unas pruebas check check left speaker right speaker left speaker right speaker check your stereo image mono bueno aquí ya están los resultados y bueno más adelante vamos a dejar ya algunas canciones para que ustedes escuchen ya la diferencia y sobre todo pues bueno todos los resultados que hacemos aquí en el taller ok amigos pues bueno ya realizamos el terminado del ajuste ya tenemos los resultados que necesita este automóvil y los correctos ahora vamos a escuchar canciones para que ustedes aprecien el sonido también describimos el equipo tiene una unidad principal Pioneer en el cual pues bueno su señal la mandamos a un amplificador de cuatro canales de la marca DV Drive y un amplificador para los subwoofer que también son JL Audio que están aquí en esta consola en el cual pues bueno también los alimenta y tenemos un epicentro ok entonces bueno eso es lo que tiene este automóvil lo cual ya ajustamos y bueno vamos a poner algunas canciones para que ustedes lo aprecien y solo tengo ganas de verte otra vez dices me animo y te pido verte las ne pasas de un buen vegetarian y solo tengo que determinar y todo lo cual ya ajustamos es lo que tienes que translated yo Completely cracking Gracias por ver el video.